El partido que hicimos un gran trabajo, una pena no haberlo podido ganar. Tuvimos muchas situaciones de gol, hicimos un gol que pudo ser legal, pero bueno, el árbitro entendió que no. Momento difícil y obviamente hay que trabajar, hay que buscar limpiar la mente y prepararnos para lo que viene. Esperamos ahora salir de este momento de dificultad, que es lo único que me importa, y a partir de eso pensar en el partido del Rayo.